¡Eh! ¡Eh! ¡Vaba fuerte! ¡Vaba fuerte! Así no bailabas el sábado, ¿eh? Si tú me hubieras... Así no bailabas el sábado. Ah, con el sábado. ¿Dónde has estado el sábado? Por ahí, por ahí, Rebequita, por ahí, bailando. ¿Por qué hueco de lima? Entiéndome, por ahí, por ahí. ¿Y el nombre para visitar? Escondido, escondido. Escondido, paras. Escondido, paras. Jorjito Colina, el día de hoy... Mira, si tú quieres tener unas cejas bien tatuadas, además, él sabe hacer muchísimas cosas, es súper profesional, pero unas cejas bien tatuadas, hasta la té de Guzmán se ha ido a hacer las cejas, ¿no es cierto, Montego? Así es, así es, así es. Así que si quieres tener unas cejas como las de Rebeca, ya sabes, me buscas. Ya sé, pero ese no es el tema, como bien dice mi querida Ardillita. Vamos a mostrarte el recogido con trenzas, porque las trenzas siguen de moda, ¿verdad, Jorjita? Siguen de moda toda esta temporada. En realidad se usan laterales, se usan como adorno, como complemento, se usan ya como un accesorio para el pelo, ¿no? O sea, no hay moño ahora que no luzca una bonita trenza de costado, como parte del peinado, como un accesorio más. Muy bien, ahí tenemos, espérame, ahí te estamos mostrando algunas fotos. Ah, mira, ese moño es el que vamos a trabajar. Es un moño desenfadado, con una trenza lateral a los costados. No se ve muy prolijo, lleno de laca ni nada. Se ven ligeramente unos cabellitos que caen sueltos, porque es la tendencia, ¿no? Es la tendencia que no se vea así tan, tan prolijo. Que se vea un poco más natural el peinado con su caída del cabellito normal. Ahora, aquí estamos con Yesamín. Como ven, Yesamín tiene un cabello espectacular, un cabello largo, bastante pesado, coposo. Y vamos a enseñarles, Rebeca, en pocos pasos a hacer ese moño. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos dividido los laterales de oreja a oreja y hemos llevado para la parte de atrás todo este cabello, ¿no? De oreja a oreja, de oreja a oreja. Hemos trabajado los laterales para acá, los hemos separado. Y vamos a trabajar primero la parte de atrás. Yo me pongo por acá, Rebequita, y tú me vas a ayudar con los ganchos cuando te los pida. Ya. Con las liguitas. Vamos a empezar acá a batir un poquito el pelo. Yo ya le he hecho un previo a batido a Yesamín, pero vamos a volverlo a hacer para que vean la técnica. Batimos un poco el cabello. Porque estos cabellos, en realidad, Rebequita, espesos, lacios, pesados, a veces son medio resbaladizos. Entonces, tenemos el problema de que podemos, de repente, llevarlos a formar un moño, pero tienden a resbalarse. Entonces, este batido nos va a ayudar un poco a sostener el peinado y a poder lograr un recogido bastante fijo y duradero en el cabello. ¿No? Como vamos viendo, vamos procediendo a batir solamente la parte central. Ahora, ¿este peinado para qué ocasiones podemos llevarlo? En realidad, como es un peinado desenfadado, con algunos cabellitos que caen, no es muy prolijo, le va muy bien a chicas jóvenes de toda edad. En realidad, puede ser para un cóctel, puede ser para un evento de mañana, un brunch. Un matrimonio de noche. Un matrimonio también. Se ve súper sexy. Se ve súper sexy. Ahí ya tenemos el pelo batido. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llevar todo el cabello. Ya. Es yesamín. Casi enredo ya. Vamos llevándolo, peinándolo suavemente. ¿Me alcanza la laca, Rebequita? Claro que sí. Vamos a echar un poquito de laca. Porque en realidad, si se han dado cuenta, en el batido no he usado mucha laca por el tema de que no queremos hacer un cabello muy, 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 muy prolijo, muy pesado, que se siente un poco fastidioso, ¿no? Bueno, acá vamos creando un volumen en la parte de la coronilla acá, como si ven. ¿Ves, Rebequita? Ahí está. Y acá hay unos cabellitos que en realidad quedan simpáticos porque son parte del nacimiento de la nuca. Y eso los dejamos ahí. En este caso, esos cabellitos no van muy prolijos. No van muy sujetados. Ya. Ya, y luego de ahí, ya una vez que tenemos el cabello rozado, vamos a poner unas ligas para sujetarlo. Este en realidad, este moño es bien curioso porque es muy fácil de hacerlo. Ahí tenemos ya nuestro primer moñito acá sujetado. Y como Yesamín tiene el pelo extremadamente largo, Rebequita, agárame las liguitas. Claro que sí. Vamos a ponerle, como ella tiene un cabello en capas, vamos a comenzar a poner las liguitas aquí en secciones, más o menos de unos 5 centímetros, Rebequita, para que los cabellitos se puedan manipular mejor y puedan trabajarse adecuadamente. Ahí vamos poniendo una liguita más, Rebequita. Ahí vamos. Este es un peinado bien fácil de hacerlo. Yo le pongo ligas para poder, digamos, manejarlo y sujetarlo, ¿no? Porque Yesamín me ha dicho, Jorge, por favor, no uses mucha laca, ¿no? Porque después ella va a llevarlo suelto en la noche. Entonces, las ligas nos aportan, agárrame acá en los ganchitos, nos ayudan un poco a sujetar el cabello. Aquí vamos haciendo un nudito en la parte final de la colita y vamos enroscando a manera de que se forme como un pollito, un picarón. Un caracol. Un caracol. Un caracol, ¿ya? Ahí vamos. Y vamos sujetando con ganchos negritos grandes, suficientemente grandes, para poder nosotros sujetar bien el peinadito. Y luego de ahí, nosotros vamos a abrir la colita, a manera que nos quede bien, bien fija. Esto lo subimos por acá y esto lo vamos abriendo un poquito. Un ganchito más, Rebequita. Claro, como si fuera el moño de Evita, Perón. Ahí está, exacto. Mira ahí, qué fácil y qué bonito va quedando nuestro trabajo. En realidad, estos moños son bien fáciles de hacer. Son medios como que usan las balerinas, ¿no? Las bailarinas de ballet. Las bailarinas de ballet usan mucho ese tipo de moño. Y luego vamos a trabajar, ya que nosotros tenemos la parte lateral del costado ya trabajadita. Acá podemos esconder inclusive con un ganchito más. Sí, un ganchito más. Podemos esconder el moñito. Aquí todos los ganchos y todo esto. Ya tenemos listo el moñito de base. Ahí qué bonito se ve. Miren qué fácil. Y luego de ahí vamos a trabajar con el lado lateral que separe. Vamos a trabajar una trenza. Como lo dije en un principio, como lo dije en un principio, Rebequita, agárramo acá. No quiero entorpecer la cámara. Como dije en un principio, las trenzas pasan a formar parte del peinado como si fuera un accesorio. Porque ya cuando se ponen trenzas, ya quizás de repente es muy pesado, de repente ya poner algún tipo de adorno. Las trenzas nos van a ayudar un poquito a trabajar la trenza y a mejorar un poco el look del peinado. Aquí vamos a separar tres mechones de cabello. Uno, dos y tres. Y aquí hacemos una trenza. Vamos ensortijando el cabello derecha a izquierda, izquierda a derecha y al centro. Y vamos acá haciendo la trenza a manera de accesorio. Para que adorne nuestra, nuestro peinadito. Muy fácil de hacerlo. Rebequita, prepárate con una liga, por favor. Ya. Y aquí ya tenemos una trencita lateral que va a formar parte de nuestro peinado. Y se va a ver muy diferente, muy casual, muy moderno. Esos peinados tan rígidos, Rebeca, como has visto, he puesto la mínima cantidad de laca en el cabello para poder nosotros darle naturalidad al peinado. Ahora, sería bueno que este tipo de peinados se hagan no con el cabello recién lavado, ¿no? En realidad conviene que esté al menos cepillado. Ahora, si, por ejemplo, esa que tú dices, dejando el cabello un día, es perfecto. Porque el cabello toma un poquito más de cuerpo. Claro. Y evita que las puntitas estas se levanten, que después de un planchado, por lo general, suceden, ¿no? Y aquí vamos terminando una liguita. Acá está. Acá está. Muy bien. Ahí ya. Ahí se está. Ay, espérate, espérate. Yo te paso otra. Acá hay una liguita. Perfecto. Aquí vamos sujetando ya la trenza. Y no se preocupen si no la terminan por los cabellos que son muy cortos, porque aquí la escondemos. Ahora, vamos a esconderla ahí. Rebequita, dame una, un ganchito, por favor. Ajá. Es cuestión nomás de imaginación para ir armando el peinado. Entonces, repitamos, ¿para qué momentos es bueno utilizar ese tipo de peinado? Bueno, podemos usarlo para un cóctel, para un brunch, un matrimonio de mañana, puede ser hasta un coctelito en la tarde. Se ve lindo, se ve sexy en la noche también para un matrimonio. En realidad, no tenemos, no tenemos límite. Ahora, de repente en un matrimonio, hasta para un peinado de novia podría funcionar, ¿no? Queda lindo, queda realmente muy bonito. Las flores acá, queda hermoso para un matrimonio de día. Queda muy, muy bonito. Queda muy bonito. Recordemos también que hay que acostumbrarnos a no abrir los ganchitos con la boca. ¿Por qué? En realidad, se ve un poco desasiado, se ve un poco no profesional. Bueno, en el caso de los profesionales, he visto que muchos abren con los dientes, abren los ganchos, y eso no debe de ser. Bueno, aquí ya estamos haciéndolo, la parte derecha, igual de la misma forma, vamos a llevar, con un ganchito, vamos colocando. Y vamos terminando ya el peinado, súper moderno, súper casual. Espero, Rebequita, verte con este moño, ¿ah? De todas maneras, en julio voy a venir con el moño, de todas maneras. Por eso, pues, antes que termine julio. Claro. Es bien fácil, además que ustedes también lo pueden enseñar y hacérselo ustedes mismas. Ya saben que es súper fácil y ya tenemos listo a Yesamín con el peinado. Lindo, 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 lindo. Aquí la tenemos de este lado derecho y de este lado izquierdo. ¡Qué bonita! Fuerte el aplauso para Forjito Colina. ¿Se ve bien? A ver, a ver, muestra por aquí. No, ahí está, eso, mire la trencita. Se ve como parte, como un accesorio y hemos logrado ocultar todo el cabello largo de Yesamín. Ahí está, ahí está.